... ...hoy hemos hecho otra vez el homenaje correspondiente que se merece Unai... ...y este año también lo que queremos hacer es una dinámica propia en el barrio... ...que consiste, lo que vamos a hacer es socializar lo que fue Unai... ...la lucha que llevó a cabo, que fue un insumiso que logró y con otros compañeros... ...acabar con la obligatoriedad del servicio militar... ...y queremos hacer una recogida de firmas con todo el barrio, o sea que firme todo el mundo... ...para poder hacer esta plaza oficialmente llamada El Choco de Unai... ...entonces le pediremos a las instituciones pertinentes que la oficialicen... ...y nosotros seguir trabajando para que se sepa lo que le pasó a Unai, lo que hizo... ...y bueno pues reconocerle el trabajo hecho que mediante la desobediencia... ...consiguieron acabar con esa obligatoriedad del servicio militar... ...y hacer ver a la gente que mediante luchas y trabajos que se consiguen cosas... ...aunque también se sufre pero sobre todo que se consiguen cosas... ...y año tras año vamos a seguir homenajeándolo y haciendo su lucha nuestra. Pues nosotros estamos muy agradecidos al barrio, el barrio siempre nos ha apoyado... ...todos los años casi nos sorprendemos, ¿no? ...de que todavía pues la gente del barrio se acuerde de nosotros... ...organice un acto como este, que es emotivo, que nos da fuerzas... ...que bueno, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? ...y la verdad es que pues ha salido un poco también del barrio la idea esta de darle un nombre a la plaza... ...que para nosotros ya lo tiene, pero esa oficialidad y pues nos parece bien, ¿no? ...nos parece bien y estamos pues muy orgullosos de que el barrio se acuerde, ¿no? ...y por qué no, ¿no? ...por qué no, aún hay que, bueno, pues en la sumanera también representa algo, ¿no? ...representa un poco la lucha de Goliat, ¿no? ...contra David, ¿no? ...que al final alguna vez pues los pequeños tendremos que ganar en algo, ¿no? ...porque tenemos la razón muchas veces, porque aunque la justicia no esté de nuestro lado... ...sí que tenemos la razón, ¿no?